Atención, hoy te voy a enseñar a cómo hacer referencias bibliográficas online automáticamente, ¿vale? Te los va a hacer el ordenador mismo. No tienes que estar escribiendo que si el autor, que si la fecha de publicación, que si la fuente, nada. Te lo va a hacer el ordenador. ¡Vamos a ello! Bien, y esto está actualizado y supongo que llevará para mucho tiempo porque es una forma muy fácil de hacerlo. Lo que tenéis que hacer es ir a Google Chrome, a vuestro buscador. Y en vuestro buscador, ¿qué vais a poner? Pues lo obvio, ChatGPT. Vais a darle a ChatGPT. Y ahora os voy a enseñar el texto que tenéis que poner. Vale, tenéis este texto en la descripción del vídeo. Lo que tendréis que poner es, crea una referencia bibliográfica de la siguiente fuente en formato APA 7 para ponerla en la bibliografía, ¿vale? ¿Esto qué es? Crea una referencia bibliográfica, pues aquí solo vas a tener que poner el enlace del documento que quieres hacer la referencia bibliográfica. ¿Y por qué formato APA 7? Aquí podéis poner el formato APA 8, lo que queráis. O el formato estándar, no sé. Yo siempre pongo el APA 7 porque es el formato que más está generalizado en todos los proyectos de investigación. Por lo tanto, lo voy a dejar así. En el siguiente fuente de formato APA 7 voy a ponerla en la bibliografía. Bien, y ahora pues voy a poner, por ejemplo, un libro. Vamos a poner el libro de... no sé si lo habéis leído. El libro de los 10 negritos de Agatha Christie. Bueno, pues mirad, este ejemplo me interesa porque aquí no tengo justo para poner el enlace del libro. No es como un documento que es, puedo poner el enlace y listo. Aquí solo puedo poner, solo tendría que poner el título y tal. Pues, ¿cómo le voy a preguntar a ChatCPT? Pues mirad, voy a decirle, crea una referencia bibliográfica del libro. Esto tenéis que jugar ya vosotros. 10 negritos de Agatha... ahí está. Para ponerle la bibliografía y le voy a copiar, le voy a poner aquí, nuevo chat, pegar, le voy a dar. Y aquí ChatCPT genera automáticamente... mirad si es bueno ChatCPT, que esto no lo había tenido en cuenta. Que pone, lo siento por Agatha Christie no escribió un libro llamado 10 negritos. Claro, es que lo he traducido. En inglés es, and then there were none. No solo me ha dicho que este no era el correcto, sino ha cogido el correcto, que es este título en inglés, y ha hecho la bibliografía solo. Christie A.el año en el que se creó, el nombre de esto. Vamos, que lo único que teníais que hacer sería copiar esto. Control C. Y aquí, en la bibliografía imaginaria que nos estamos inventando. Control V. Uy, perdón, pegarse en formato. Y aquí tendríamos la referencia bibliográfica de este libro. Que queréis aprender a hacerlo con una página web, lo tenéis aquí, para poner referencias bibliográficas con páginas web. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, os dejo por aquí, mi canal, para que os suscribáis. Y además del vídeo que os he dejado por aquí arriba, os pongo aquí uno que os recomiende YouTube. Por si no queréis ver ese, o porque tampoco queréis suscribiros, pues mirad, seguid viendo este vídeo de aquí y listo. Espero que os haya gustado y hasta luego también, gente. Adiós. Adiós. Adiós.